Y no muere, que puto eh, pues Habrá estado a punto, nooo, hijo de la gram Bueno, vamos a seguir con esta runa con Morgana, vale Eh, brujería, eh, comenta arcano Para pokear a la bestia, dajo una habilidad y le cae un meteorito Al cielo que le da ahí, da dentro de la cabeza Hace bastante daño, eh, anillo Flujo de mana, para recuperar mana al infligir daño Con el charquito está roto, esto para Tener ante las habilidades, esto para quemar al enemigo Y pokearle más aún Golpe bajo a la hora de stunearle, pues bueno Vale, me cucho doble Gracias chicos Eh, me cago en la puta, quien coño tiene El micro, le muteo Pues eso, que las secundarias Vale, las de precisión De dominación, que diga Golpe bajo al stunear con la Q o la OR Por ejemplo, pues les hace daño verdadero Locar y canora, armadura y resistencia mágica Al enemigo, cazador voraz y viendo el equipo Que tienen, son muchísimo apes Me va a pillar Muchas gracias Fuerza atable Fuerza atable para hacer más daño y resistencia mágica Vale, para aguantar porque son mucho apes Y además, incluso real y es medio híbrido Así que Y muchísimas gracias Erizo666 por la suscripción En Twitch Un abrazo loco Es arte guapo ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos Con Morgana Eh, os comento Vale Nos ha tocado muchísimo apes El equipo enemigo Brand Silas Gragas Y luego es real que bueno Es medio híbrido Así que Y no me traje resistencia mágica Dice que Joder Yo sí, yo sí me he puesto Ahí las chiquititas Vale, me voy a quitar las marcas de la Q Mejor Sí, y hay que pegarse corta curas Porque tienen un Silas Tienen también un Asus Vendría bien un corta curas Quizá me tenga que pillar Mone Bomellón No mi compero De primer ítem Liando Y es que de segundo Prefiero este siempre El Zonyas Pero bueno Ya de que le engago Good like chaval Bueno Lo que os iba a comentar Vale, con Siphon Con la pasiva Vale, pues te vas curando Dependiendo del daño que infligas A súbitos grandes Bueno Monstruos en general También de la jungla Súbitos grandes Y Campeones De curas Esa es la pasiva Es la bastia Junto con la W Mola mazo Y nada La Q Tiene todo este alcance Das un aliado Y lo stuneas Y durante bastante Bastante tiempo Así que Es un muy buen CC La mítica cárcel De Morganita Es muy funny Bueno Vamos a ver que tal Es real y brand Que asquito Eh Tenemos que ver Ayuda a Bolivar Pero bueno Se me ha olvidado Se me pasa por salvar A esa mierda No hemos ayudado En el red A Bolivar Pero bueno NP No lo perdona Eh pues solo de sobra Pero se suele ayudar Porque Así al menos Se lo hace Pues unos segunditos antes Y eso pues Ayuda Brand Da una salida Estará en hierbas Vale Es que aún Ni llegó En cuanto muera El minion Tiro la Q Bueno Ya hay otra oleada Hay que tener mucho cuidado Y tenemos que intentar Que brand No nos dé De hostias Vale Falló la Q Ahora la fallo yo Tranquilos Ahora voy yo Y la fallo Vamos a probar Ahí está Le di Un vasiquito Otro vasiquito Un prender Porque creo que termina muriendo Y creo que murió Perfecto Me pongo detrás Me pongo detrás de Killing Vale Para no recibir más daño Y vale Worth it Good job Vale Bastante worth it Eh He tirado el fly Más que no Porque justo subí Nivel 2 Tenía el pantano Del W Y lo he tirado Vas a pusear esto Un poquito Y para el pantano Lo que hace es eso Vale Como veis Deja una mierda Y morada Y va haciendo daño Y encima me va curando También con la pasiva Pero bueno Al principio cura una mierda Así os traigo una guía De morgan a jungla Que en serio Es muy muy funny Vale Ahora Yo sé que está en peligro Gragas además tiene El depredador Como baja Vale Está en mid Gragas y se va hacia su red Vale Perfecto Por eso mismo es muy importante Mirar el minimapa Siempre que podáis Chavales Ah Me ha dado que mierda Creí que no llegaba Puto Nada Voy a tener que pirarme No tengo mucho oro No me ha llegado por una mierda Pero Prefiero irme Sinceramente La botita no me llega Si ahora Ahí Perfecto Por una botita Si por un librito Voy a ir a por el Yandri Vale Infliges un 12 Daño mágico adicional Depende de la vida Del objetivo Y bueno Gragas Nasus Aguantan bastante Si que verdad Que los otros 3 Bueno así las aguanta Pero bueno Está bueno que está Mucha vida máxima Pero Yo creo que Como organa Yo creo que Casi siempre me pillo El mismo ítem Tío Como mítico Porque creo que He rentado un montón Con el tema De W Y la R Hace bastante Vale Es ese bot Uh Se me ha ido el ratón Solo tú What Se me ha ido por un momento A tomar por culo Bueno Podemos meter un poquito Presión Presión El Drake Va a salir en 43 Así que Vamos a meter presión En línea Al menos Para que no se lo hagan 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 Más o menos El tema controlado Aunque sí que es verdad Que si pusiamos Lo más seguro Es que nos intenten Gankear Vale Buenas Hit Killin Nice Me ha encantado Vale Como va a salir el Drake Voy a guardear por aquí Por esta zona Mira está el bicho río Estaría bien hacérselo Que se farme eso Killin Y ahora Que vaya por el bicho río Vale A chuparla loco Venga niño Joder Me la he quedado yo Me cago en la puta Que mierda No me tenía que haber quedado La kill Vale Pero bueno Cosas de supports Es lo que hay Me voy a hacer Maximizar la Q Más que nada Porque aumenta Bastante el daño Inmovilizado Y eso me interesa Muchas veces Se puede maximizar La W Para hacer más daño Y la W Muchas veces Se utiliza Por el simple hecho De pocar al enemigo Ya no por el daño De W Sino porque Al dar con una habilidad Lanzas el cometa arcano Uy De una vez La habría dado O sea Hostia se la habría comido Uh Nice Nice Buenas hostias Joder Me da Me cago en la puta Creí que Iba a lanzar la Cua Tengo que intentar Lanzar W Al campeón enemigo Para Pokear Para utilizar El cometa arcano Vale De la runa que tengo Bah Que mierda Joder Pues se ha quedado Nada Plan Llega a dar un pasito Más hacia mi Y le daba Vale Agregas esta blaza Me imagino Vale Bien Nice Good shot Good shot No se si darte el sub Oh que malo eres Poseidon Que mala persona Tío Perfecto Prender Dale Creo que la mata Ay que mierda No Quita Puto Vale Que es lo bueno Que al menos Me ha matado rápido Y Brandy la ha cagado Vale Yo de ser brand No me habría dado a mi Porque así Gragas se habría quedado Con una assist O la kill Que habría Pero bueno Salió bastante Gragas No Esa Madre Niño Esa Le ha rozado Te el culame Aprieta el culo Que casi traga La silla Al Gragas Hostia Bueno Ha estado bien Ha estado bien Chavales La brasa demoníaco Es recomendable Antes del zonias Si y no Si Lo único que prefiero El zonias Es porque Me encanta el combo De la R Junto con el zonias La R lo que hace Es salir en unas cadenas Y al cabo de 3 segundos Estuneas a los objetivos Y no se han salido Del área Del rango Que lo bueno Que si justo Estuneas y tiras Bueno Si tiras la R Y salas cadenas Puedes lanzar el zonias Por lo que puedes Incluso comentar teamfights Y eso me da un huevo Me intenta lanzar Una Kud Por aquí En plan Un poco random A ver si se adelantan Un poco La tiro por ahí A ver si doy Si doy guay Si no Hostia De puta madre Vale Le he lanzado ahí El escudito A Kiddling Vale Por cierto El escudo De la E De Toma Le di Toda la boca Niño Lo bueno Es el escudito De la E De Kidd De Morgana Ya no es solo Que DR Aguante contra La resistencia Mágica Porque es un escudo Contra PES Sino que también Hacen que Hace que Kiddling No No se CC Vale No le metan No le pueda meter CC Y eso ayuda un huevo Joder macho Estoy fino Vamos Ahí Ves por eso mismo Morgana y Kiddling Hacen muy buen combo Pues si yo consigo Dar con la Quimor Y Kiddling Pone la trampa Debajo del stone Vale Le he puesto el escudo Porque No se si me iba a llevar El assist o no Que es lo que pasa Que si en ese momento Yo le pongo el escudo A Kiddling Y Kiddling Se hace una kill Yo me llevo un assist Vale Aunque no haya hecho nada Solo por ponerle el lejudo Así que le he puesto el lejudo Rollo a low Si lo mata Me llevo assist Vale Good job Buena R Ahí Está un poco lento Bueno Encima nos hemos hecho El Drake En la montaña Nice Good job O sea luego Wesson Mam pam 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 Vasea por las botitas Prefiero correr Y tener antes Los hechizos Haceleración de hechizos Y invocador Así tengo antes El flash y el prender vamos bastante bien 2-0-4 se me muero a ver si puedo quedar con la W ahí toma cometa arcano no le ha dado pero le he puesto la E más que nada por si Bran le tira su E o algo a ver si le quita un poco de daño mágico vale toma me queda un minion es lo malo W a veces te quedas minion es lo que hay va voy a morir vale la puta de que la kill me la llevo yo pero bueno ha sido worth it ¿por qué? porque me he llevado yo la kill Bran se ha llevado la kill pero Killin se ha llevado un assist así que está bien y si me va porque no sé que ha hecho Killin que se adelanta ahí un montón no sé y no le ha dado el básico yo lo que quería es que yo quería tanquear y que Killin aprovechase dando básicos y se ha quedado ahí un poco pillada yo creo pero bueno NP, NP salió worth it ¿la de real fue flash o E? fue flash eh eh que digo lanzó la E le lanzó la E y luego yo más o menos dije pues tiro la Q para acá y no no salió bien pero se quedó en las hierbas más tiempo entonces pude tirar la W y darle con el charquito un poquito not fucking bad ya sabéis siempre que estéis en bot y tengáis la línea más o menos ganada se suele poner el pink aquí ¿vale? para mantenerlo más que nada porque el enemigo no lo suele romper ahí ese minion no me lo voy a quedar voy a hacer aquí un un bloqueo a ver si llega real y así se mata este minion de aquí que está débil es real que diga Killin el minion el minion vale bien le salvé los minion no ha fallado ninguno bueno no ha fallado eso pero porque es mal Killin paquete a ver Titua Gragas top ok perfecto tengo el lag las elas de seguir vacilando vale vamos a me gustaría guardear por ahí ok sé que no está pero es un problema Silas va a ser un problema va a 3 uff 3-2 es que el puto Silas es un champ de la hostia estoy yendo a ver si conseguimos darle desde aquí a Brando algo como antes sería muy funny no fue nada chico otra vez le tiro la última escena para hacerle daño uy que esa mierda rebota que flipas y no muere que puto eh pues ahora está de a punto no hijo de la gran fuck no lo vi que mierda tío que mierda uy que pena buena buenísima 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 si me acuerdo de este momento lo pongo al subir el gameplay como al principio el vídeo me ha molado me ha molado esa Q doble con la Q la puta de Silas que pues ha bajado hay que tener cuidado con esa Sila 5-2 va puf 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 siempre que juegan Jason Knight siempre siempre feo tan 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 una chavales buen rollo en el chat no me jodáis este minion no se lo lleva real así me lo llevo yo mejor yo que nadie ¿no? es real jode con es real que el incone Bien, en estos momentos Pues bueno, te quedas algún que otro niño Lo agiteas Y vale, bien Por el momento me lo agiteo todo, bien Y no estoy jodiendo a cada quien porque solo estoy agiteando No estoy pusiando línea ni nada Ahora ya está Toma Uy Esa Q, que asco la EDR Putísimo asco Ahí yo tengo una W Que siempre da Vale, creo que baja O silas Está muy fit y me da mucho miedo Joder, que asco Me da el maldito real, tío Que asco A ver si rompemos ya la torre Me voy porque no quiero morir Buah, viene el heraldo Uy, casi le he con la Q Aguanta todo lo que puedas Vale, nice Vale No me esperaba silas desde aquí Me lo esperaba más o menos Hacia donde está yendo Qué suerte me pone Nada, si me pones tú también Uy, esa Q De haberla dado a lo mejor Vale, silas está por ahí Vale, no, silas está ahí aquí Puta sila, nos está jodiendo Va 7-3, tío Uf, qué asquito Qué asquito La bruce demoníaco es bestial Vale, esto contra curaciones es bestial Y me voy a pillar contra curaciones Porque silas está muy fit Y se le hace mucho counter Si no, no me lo pillaba de bien Tan de primeras Y como ya no estamos en fase de líneas Pues me pillo La lente del oráculo Hay un puto comien Buah, silas, tío 8-9-3 Su puta madre Madre mía Un saludo, Juanda Un besito Un saludo Xeracus Aquí tiro el charco más que nada Para pusear la línea No quiero que dé nada A la torre en la minion Y vuelvo Voy a salir entre el oráculo No va a ser que esté esto guardado Y me aparezca un silas salvaje Y me reviente el orto Está enfadadísimo el cabrón Mete unas hostias Mete oseas como panes ahora Hay un puto comien En cuanto llegue Buah, qué pena, tío Qué pena que no tenga Bueno, tengo Uh, puedo hacer el combo Es que no tengo el zonía Si no Si no lo he intentado hacer Va, me lo he quedado por el charquito No he hecho nada He dejado un charquito No es mi culpa, chicos Así es el lol Vale, voy a pusear esto Ya que Caitlyn se va a mid Voy a aprovechar Puse a ver si me piro Vale No vamos Eh... Ah, que aún no rompimos la torre Yo creí que está rota Coño Voy a intentar romperla yo Aunque sea Sería bastante worth Para meter un poco de presión Más que nada porque Silas Está metiendo una presión bestial Vale, la rompo yo Vale, perfecto Worth it Ahora sí me voy a ir Ala Hasta luego No se leo Vips, Santiago Vale Ahí está Orbe del Olvido Perfecto Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan No se leo, Mario No se leo, Santiago Es un pulpo bonito El revés Sí, voy a decir No, es la hostia Queda súper bien en la silla Coño De cola que flipas Ya sé lo que tendría que hacer Es irse A bot No sé por qué Se estaría en la top ¿Por qué? Porque ya solo necesita farm Y como que tiene esta mid Bot ahora Digamos que lo tiene Uh, buenísimo Lo tiene bastante más fácil Nah, pues voy a tener que ir yo a bot Joder O Boli tendría que ir a boda A defender Vaya, eso no sé Porque se ha ido a top Tío Con mal fall La verdad Ahí, eso no se lo esperaba Voy a intentar hacer una cosa A ver si me sale Vale Vale, esto es lo que quería hacer Y muere solo Nice La putea es que han roto la torre Pero bueno Tampoco podía hacer mucho más Ahí Pues vamos a hacer esto un poquito Vale, cuidado No veo a Silas Y me da un puto miedo Que te cagas Vale Era por probar Digo Si se hace Si se tira para acá Le doy si gana Pero muchísimo cuidado con Silas Esa zona que se la voy a guardar aquí Es un buen guard ¿Vale? Para tener esa zona ahí Controlar y ya Vale Tiene que meter presión Malphite Allí en En top Porque en bot Ya está presionada En plan sola Pero vamos a esperar aquí Pues que asco Me da el Silas Tío Nada El pin que se Está más roto Le doy Nice Perfecto ¡Cuncho! ¡No! Mira que de que mierda Tío Es que quito mucho Hago mucho daño Tío No es culpa mía Puesto el charquito Le quito un huevo y vida Es lo que hay macho Quiere que se la quede Se quede Ni más He visto lo que he dicho Ya está Lo mata Una mierda Hay que tener cuidado aquí Oh no Me ha dado Vale Le di Lo mata Nice Good job Ay Bueno al menos Y me lo quedo otra vez ¿Cómo de la puta? Me estoy quedando De las putas kills Tío Morgane es lo que tiene Tío Es lo que tiene Ahí como sabía Que iba a morir Pues directamente He lanzado la La R La W En cuanto he podido Iba a lanzar la Q Pero ya me mato Aragas con la W Pero bueno En esos momentos Es en los que ya vas a morir Nunca te des por vencido En plan Intenta pelear hasta el final Porque a lo mejor Gracias a ver Le he dado mejor Con la R Y con la W Pues gracias a eso Le he podido matar A Kittling Luego Así que Es worth it Por el momento Estoy lanzando Buenas kills Y es muy raro Porque siempre que Intento hacer un gameplay Como Morgana Me sale como el puto culo Abrazo demoníaco Me vendría bien Es que el Zonius Está muy roto ¿Vale? Porque además Tiene muchísima sinergia Con la morganita En general Pero Me voy a pillar El abrazo demoníaco Porque parece ser Que lo estoy haciendo Bastante bien Creo Y estoy jodiendo mucho Así que con el abrazo demoníaco Voy a hacer mucho más daño Pues sí que es verdad Que os aconsejo Más el Zonius ¿Vale? Antes que el abrazo demoníaco ¿Ves? Toma Es lo que tiene Silas Te coge y te Te hace un hijo Así En cero coma Hijo Eh Sí que es verdad Que Kittling Está muy sola Bueno Meto un poco de presión Y me piro Buah Loco El boli Aguanta todo lo que puedas Aguanta 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 Buah Hasta luego Hasta luego niño Joder Pojito bien Joder Ha tenido que gastar El Zonius Y todo Hostia Meto Meto buenas hostias Toma Meto la boca Niño Toma otra vez Hostia Que casi me mata Por descojonarme Menos mal Que tengo las caderas Desde aquí La mancha Si no estaba muerta Vale Vamos a Mantener esta un poquito Aquí Para que yo El Kittling Si que me mata Real Porque como me aparezca Ahora de la nana No voy para atrás Que me mata el dominio ¿Por qué se hace? Más que nada Por eso mismo Vale Para Para que no pierda El farm Ahí debajo Torre Vale Por el momento Va bien la cosa Vendemos la puti Y nos pillamos Esto Si me da ese Para el cinturón Mejor Que me da vida Pero bueno Como os he dicho Vale Al final Ha sido bueno Tirar hacia el abrazo Demoníaco Porque con la bala Explosiva Se ha notado Es 40 de AP Que me ha dado Ahí de gratis Hostias Cuidadito Cuidadito Uy El mal fall Escapo ahí Por los pelitos Por el pelo De un calvo Loco Estoy yendo hacia top Pero vamos Hay un puto Comin Lo que tarde Adiós Se nos murió Hay un puto Comin Hay un puto Comin Hay un puto Comin Hostias No me jodas Vale Tiro la de la cárcel No aguanta Tenía la cárcel Ahora stun De la cárcel Y ahora stun De mi Q Es el combaco De Morgana Y me llevo la kill Porque es Morgana Pero Tiro esto Tiro la Q Que no se la suene Esperar Es que siempre le doy Macho Es que es tontito El gran tío Es que la carcelita Esta de Morgana Tiene muchísimo alcance ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Brand? ¿Dónde vas Brand? Tiene slag Mental Digo ¿Dónde iba el Brand tío? Se nos ha motivado un poco ¿No? El Brand parece portero No mames Las para todas Si las para Con el pecho Todas Joder A ver si podemos ir A ver si puedo pillar Buah Es que un gragas Se me ha escapar Pero Uh Voy a darle con el Red Que ralentiza Si llego Joder Coño Vale yo ya tengo Y me he quedado aquí Vale eso lo he echado puesta Vale La verdad es que mi W Ahí sobraba Pero lo he tirado Pues porque yo que se Quería echarme unas risas Esa si que Que la he tirado por joder Más que nada Puedo hacer un flash ulti La puta es que no tengo el Zonias Con el Zonias Vendría Hostia acostumbrado Vendría bastante guay Toma hostia Antalabo cariño Uh Le hemos quitado bastante Vamos a quitar ahí Guay Pilla a Silas Es que en cuanto veo a Silas A por él Tiene prender Muertísimo Nice La R no Quita quitad Hijos de puta Quita coño Que esto rebota Joder Muchísimo La R de Brand Ten una team fight especial A ver si os traigo Un que pliegui Un que pliegui Con Con Brand Le he dado Le he dado con el este No con el stun Pero si con el W Ay Casi me come el W El foguito Ay ¿Y por qué estoy tanqueando yo? What Estaba tanqueando yo Todo por el abrazo demoníaco Al tirar una habilidad Bueno El liandry más bien que digo Vas que manda al enemigo Y claro Dura un rato Entonces Se hace daño al enemigo Desde el caso No la torre Pues No no ha sido el abrazo Porque no lo tengo comprado Ha sido el liandry El quemazón del liandry Tan 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 Ostia Que abajo No lo vi Le robó la ulti a Malphite Fuck No lo vi No lo vi No me lo esperaba La verdad Tenía la R y todo Ostia macho Nos ha llovido ahí La del pulpo En ese momento de la partida ¿Qué se suele hacer? Se suele ir hacia atrás Y se hacen objetivos Como el varón o el dragón Porque teníamos las de ganar Pero como gilipollas que somos Nos hemos quedado aquí Vale Es un fail Que no tienes que hacer ¿Qué hemos hecho? Pues porque bueno Vamos sobrados Y yo que sé Así se hace más divertida La partida Pero vamos Nos tenemos que haber Y dos o dos Hacia atrás Y pues un varoncito Un dragoncito Habría que dar muy bien Además es el alma El Drake Así que tenemos que Tenemos que haberlo hecho Y se lo van a hacer Fuck Momento de la tam Cien por cien Ahora si Nos vamos a pillar El zonias Pero ya Necesito No me llega para el log No Carillo al puto reloj A ver Vamos al Drake Pues eso En los directos Si se me suele dar Bastante Bastante mal Morgana Pero bueno En esta partida Lo estoy haciendo Medianamente bien Al menos con las Q Al menos que el Brand Se las jume todas de pecho Cuidado con el W A que me quede el red Fumelo mal Ya me veía yo con el red Vamos con cuidadito Ay coño Joder Y todo por mirar Es que Estaba mirando aquí Pues se ve a alguien Hijo Porque no he visto A Brawl Si no Le robaba el blog Habría salido gracioso No lo siente Yo por si salta Ay pobrecito Tío Se las jume todas Loco Creo que le doy Le he dado Oh En toda la boca Niño Me pongo en medio Nada He tirado la R No quería tirar la R Ahí contra Toma Le di Le pongo la R Perfecto Ese movimiento De caderas I'm sakera Vale A ver Vamos a romper Uh Cuño Ah He tirado eso Para ver si Ustia Pues salió Vale No ha salido muy worth Pero Ha sido una de Tengo que probar Tengo que probar Tengo que probar Joder Costima de la Real Espérate una R Real Ni me mata Uh R de Real R La estoy esperando La estoy esperando Vale a ver Hay que meter presión En todo Vale Tenemos el alma Que lo tenemos que haber hecho Pero bueno Es que esas Qs Joder eh Doy todas las Qs Coño Vale a ver Me pido el brazalete Para ir consiguiendo Más armadura Va bien La partida Va muy bien Yo creo que lo hemos hecho Bastante bien Vale Malphysia nos ha motivado Pero bueno Ha roto la torre Así que es worth it Eh Balón de una Y Ahora Más que nada Porque no pueden Tienen que defender Así que ahora vamos al balón Y ya está Puseamos top Y ya está Vale Cuando vayáis a haceros el balón Siempre he intentado guardear esto Uh mira El red A lo mejor no me lo puedo quedar Voy a darle Creo que me lo puedo quedar Quito bastante Como organita A ver Ves por eso me iba a morganar jungla Y no es ninguna tontería Luego a ver si tengo un gameplay Como morganar jungla Toma en toda la boca Niño Oh hostia Adiós Hasta luego Hostias Espérate Que ven aquí Ey Que putos Hijo Ah Que putada Que putada No me esperaba Que ese Que usase eso Es el fucking flash Tío Fuck No me lo esperaba Podéis saber Podéis terminar la partida Mira Yasuo termina la partida A ver si Vamos Yasuo Confía en ti Vale Que no va Que no va Que Yasuo termina la partida Va Directo 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 al mixo Vamos Yasuo Run Tananana Que no va Que no va Ay ay Que no va Vamos Yasuo Termínate la partida Ta 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 Joder que poco quita Ta 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 No acabes Va, acaba, no, acaba Acaba No jodas, confiamos en ti Yasuo, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale a la base, dale a la base, la base coño, la base Puta madre, no me jodas ¿En serio se ha quedado un básico de mierda? ¿Really? Si no hubieras lanzado la E esa La segunda E, sobraba Ahí sí se podía haber hecho el Nexo Pero bueno Bueno, vamos a hacer el Baron ya, ¿no? Ahora ya sí Menudo F, ya ves, tío Nos ha troleado el Yasuo, tío Report Yasuo y ya está, no te rayo Yasuo, luego te reporto Con mucha amor y cariño A ver si tienen un War por aquí Vale, tienen el Pink ¿En serio no le he dado? Joder, no ha fallo la Juicy, lo ha fallo con el bicharrío Si es que es Faker el puto bicho de Río Es Faker Vale, ya tenemos al menos el bicho de Río hecho Buah, es que digo como le di Uh, te mato Ahora te stunido y te mato Ala, a chuparla, loco Voy a ir de chulo Silas Vamos a guardar ahí Uh, buena y mal fight Para que no robase Gragas el El varón Ah, que lo maté No jodas que he matado a Gragas, tío Que bueno, estamos Bueno, estaba yendo ya Vale, le doy Uy, que mierda No le da a nadie Que asco Like and up Toda la boca, niño Te pillé, loco Te mato yo No Me la robó Report Report Killing Bueno, chicos Estamos en la partida Espero que se haya rentado Esta se sube al canal de YouTube Ha, ha